Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, en donde se va a realizar la presentación del libro Crónicas Miraflorinas, cuyo autor es el señor Tomás Unger. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Asimismo, está con él en la mesa de honor el ingeniero Carlos Alarco Probaño, teniente alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del señor Tomás Unger, autor del libro Crónicas Miraflorinas, y del señor Jorge Vizquerra, gerente general de Buenaventura Ingenieros Sociedad Anónima. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores, señora Justina Prado Roca, gobernadora del Distrito de Miraflores, señorita Carla Milagro Ramírez Hall, alumna de la Institución Educativa Santa Rita de Casia, ganadora de la décimo segunda edición del programa Un Día con el Alcalde. Señores presidentes y miembros de juntas vecinales, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenas noches con todos y con todas las personas que están presentes, especialmente a nuestro querido amigo, al ingeniero Tomás Unger, Tomás, porque además así nos hace que lo llamemos, desde el primer día que lo conocimos, nada de don Tomás, ni nada de esas cosas, sino Tomás, ingeniero Carlos Alarco Proaño, teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores, y también al ingeniero amigo José Vizquerra, director, gerente general de Buenaventura Ingenieros S.A. Tenemos hoy también, como se ha mencionado, la presencia de la gobernadora, tenemos a una alumna que viene en representación de su colegio, el Colegio Santa Rita de Casia, en una actividad que es un día con el alcalde, me acompaña desde muy temprano ella, ya estamos llegando al fin de las jornadas, pero es interesante poder tener la suerte de hoy escuchar a una persona a quien yo considero una enciclopedia viviente, Tomás Unger. Yo lo conocí a Tomás de una manera casual, y muy pronto después de haberlo conocido, tuvimos un almuerzo que fue muy divertido, porque conversamos de muchas cosas, porque era un placer realmente poder degustar lo que estábamos degustando y compartir lo que estábamos compartiendo esa tarde. Recuerdo que aquel día Tomás muy fácilmente me hizo un dibujo para decirme lo que él consideraba teníamos que tener aquí en Miraflores y que era un urbanito. Pero no solamente son sus dibujos y sus conversaciones, sino son sus crónicas, sus crónicas las que nos hacen conocer cada vez más nuestros espacios, y no solamente a nuestros espacios aquí en Miraflores, sino a las personas que habitan o que conforman esa red humana que justamente habitan los espacios que hay en Miraflores. Eso es lo que se ha expresado y se expresa en Crónicas Miraflorinas. Y hoy vamos a tener la suerte, gracias a un esfuerzo muy importante de Buenaventura Ingenieros y a una buena iniciativa de Carlos Alarco, nuestro Teniente Alcalde, para poder reeditar esta edición de Crónicas Miraflorinas. Estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar, y también estoy seguro que muchos ya leyeron las Crónicas Miraflorinas, pero cada día que uno lee estas Crónicas Miraflorinas, descubre algo nuevo. Tiene una calidad, lo que está ahí expresado, que el conocimiento y los descubrimientos son insondables, y esa es la gran virtud de Tomás. Queremos agradecerle justamente a Tomás su presencia hoy y su buena voluntad de seguir contribuyendo con nuestra ciudad y haciendo de que Miraflores pues sea ese lugar que todos llevamos en el corazón ahora y por siempre. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y los voy a dejar en el uso de la palabra a las personas que van a tomar la misma para después terminar con las palabras de nuestro querido amigo Tomás. Gracias. Gracias. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. A continuación, ahora uso de la palabra el señor José Vizquerra Bellido, gerente general de Buenaventura, ingenieros, Sociedad Anónima. Buenas noches, señores autoridades, señores amigos todos. Muy breve, para VISA y en especial para su presidente y directorio, ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, Miraflorino, es sumamente grato haber participado en esta edición del interesante libro escrito por nuestro amigo Tomás Unger. VISA, como consultora de ingeniería y construcción, desarrolla estudios de proyectos de ingeniería con la colaboración de más de cerca de 700 profesionales, en su mayoría ingenieros y técnicos que utilizan tecnología de punta. En ese aspecto, es decir, técnico y científico, es que nos sentimos vinculados a Tomás, una persona que no solo ha dedicado gran parte de su vida a la investigación, sino que ha tenido la generosidad de compartirla en cientos de sus artículos publicados semanalmente en diarios y revistas. Además, yo era su fan en los programas que tenía en televisión. Pero Tomás es un ingeniero de mente abierta, dedicado no exclusivamente a la ciencia y la tecnología. Este libro que hoy presentamos con satisfacción es una clara muestra de su riqueza de espíritu y apego a su ciudad, a sus tradiciones. Su excelente pluma nos permite realizar un viaje por el túnel del tiempo, descubriendo aspectos históricos de una ciudad tan emblemática como Miraflores. Por ese motivo, Visa ha compartido con Tomás el deseo de promover la cultura y contribuir con la difusión de esta parte de nuestra historia. Estamos convencidos que apoyar publicaciones culturales como esta, son parte de la responsabilidad que tienen las empresas privadas que apuestan por el desarrollo del país. Muchas gracias, Tomás, por permitirnos ser parte de este implacable proyecto. Se dirigió a todos los presentes el señor José Vizquerra Bellido, gerente general de Buenaventura, ingenieros, Sociedad Anónima. Para uso de la palabra a continuación, el ingeniero Carlos Alarco Probaño, teniente alcalde de Miraflores. Doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, ingeniero José Vizquerra, gerente general de Visa, estimado amigo Tomás Unger, estimados vecinos, amigos, realmente es un inmenso gusto, honor y satisfacción estar en este momento, luego de casi un año, conversando con Tomás y con sus colaboradores, dándole forma a lo que en algún momento fue este libro. Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Para mí fue muy difícil conseguirlo. Tuve que pasar por varios libreros, de esos que consiguen los libros viejos que nadie tiene. Cuando lo conseguí, le pregunté a mi padre si tenía, y tenía dos en su biblioteca. Así que ahora tengo tres de estos. Y me gustó tanto leerlo, y me dio tanta pena que no se puedan encontrar en las librerías, que comenzamos esta campaña para sacar adelante una nueva edición que sirva para que los miraflorinos, todos en general, de todas las generaciones, puedan tener acceso a estas historias que son, por un lado, interesantes, por otro lado, son muy divertidas y muy instructivas. Nos ayudan a entender mucho por qué algunas calles tienen determinadas historias y anécdotas. En el caso de esta nueva edición, que es este hermoso libro, el cual va a ser distribuido y próximamente esperamos hacer una edición económica para que esté al acceso de todos los miraflorinos y poder así difundir estas historias tan interesantes y tan bonitas. Con mucho empeño hemos sacado este libro adelante y es lo que creo que debe existir en este país, una colaboración permanente entre el sector público y el sector privado, en la parte cultural y en otro tipo de campañas. Hace dos domingos tuvimos una caminata muy interesante que tenía el título de Por un Perú Íntegro y era una organización mixta, sector público y sector privado, caminando por toda la avenida Arequipa, desde el óvalo de Miraflores hasta la cuadra 4 de la avenida Arequipa, juntos, sector público y privado, luchando y manifestándose en contra de la corrupción y a favor de un país cada vez más íntegro. Yo creo que este tipo de ejemplos nos deben llamar a la reflexión. Voy a leer algunos párrafos de una de las historias que a mí más me gusta, primero porque soy ingeniero mecánico, como ingeniero como Tomás, ingeniero mecánico como su padre y todos identificamos a Tomás Unger como un apasionado de los autos. Y vamos a ver qué escribe él sobre los autos miraflorinos. Es una historia que se encuentra en la página 18. Dice que sobre todo en Miraflores, porque en aquella época era el sitio donde había probablemente más autos y estaban sin duda los mejores. Es más, en Miraflores había eso que nos parecía increíble, muchachos con auto. En una época en que el auto era un lujo y además, a causa de la guerra, no había autos nuevos desde el año 41. Y para la mayoría de nosotros, casi la totalidad, era un sueño inalcanzable. A los chicos de hoy, les parece increíble que cuando nosotros teníamos 10 años, viajar en auto era ya de por sí una cosa que se esperaba con anticipación. Sentarse junto al que manejaba, con frecuencia un chofer, era un privilegio. Conocíamos todos los autos del vecindario y muchos más. Era la época en que cada marca era distinta y fácil de reconocer. Los autos no se parecían. Recién me di cuenta cuánto nos impresionaban cuando con un amigo nos pusimos a hacer memoria de los autos miraflorinos. Además del inmenso Cadillac Negro que paraba en Benavides, creo que era de los Montero y de un Lasalle Coupé, se paraba en la avenida Pardo, habían otros que nos causaban admiración. El papá de Felipe Pérez Pinto tenía un Packard 180 convertible que bajaba y subía la capota, igual que el Chevrolet de Pesquera. Y a Felipe le dejaban manejarlo, los que nos ponía verdes de envidia. Carlos Doñí tenía un Packard convertible que paraba en Benavides, donde también vivía un señor de dudosa reputación que tenía un Lincoln amarillo. En la inmensa casa de la Chopitea, que ocupaba toda la manzana entre el arco y pasaje Pinos, de Benavides hacia Lima, había guardado un fabuloso Mercedes SKL, que vi solo dos veces. Los autos eran tan escasos que se jugaba fútbol en la calle en todos los barrios y solo ocasionalmente se interrumpía el partido. Imagínense esa época. Un auto que nunca había pasado por el barrio causaba comentarios. Y cuando a la casa de alguno venía una visita en auto, todos mirábamos el carro con curiosidad. Los García, que vivían en la esquina de Grimaldo, con San Martín, tenían un de Soto limusín cuyo chofer, Zárate, me permitía ayudarlo cuando limpiaba el motor. En la clase, eran pocos aquellos cuyo padre tenía auto. Gutiérrez era una rareza porque además de ser el menor alumno, el mejor alumno durante 10 años consecutivos, venían a buscarlo alternativamente en un Packard limusín y en un Fiat 2500. Una rareza por mérito propio. Después, Walter Cornejo, a los 16 años, recibió de su padre un Chevrolet Coupé verde, con lo cual estableció un récord que no sería alcanzado. Mientras tanto, los Ferran comenzaron a andar en auto y el gordo Mateos manejaba todo el día en el WIC de su padre, hasta que le compraron el primer Vauxhall que vino al Perú después de la guerra. Había acabado la guerra y en muy poco tiempo los autos se multiplicaron. Cuando cumplí 18 años, mi padre se compró un Packard usado y de repente el barrio se motorizó. Vivía al pie del carro, pero esa ya era otra época. Historias como estas son las que nuestro amigo Tomás nos regala en este fabuloso libro que invitamos a que todos lo disfruten y de alguna manera le hagamos este lindo agradecimiento a Tomás por este regalo que nos ha hecho el día de hoy y esperamos que siga escribiendo y nos siga acompañando en diarios, revistas y otras publicaciones. Muchas gracias, Tomás. Ha sido la participación del ingeniero Carlos Alarco Proaño, teniente alcalde de Miraflores. Y a continuación se va a dirigir a todos los presentes el señor Tomás Unger, autor del libro Crónicas Miraflorinas. El aplauso para él. Bueno, ante todo muchísimas gracias a nuestro alcalde a Jorge Muñoz y además por el masaje al ego que me ha dado a nuestro señor teniente alcalde al ingeniero Vizquerra que quiero que le transmita mi agradecimiento a Alberto Alberto Benavides yo entiendo que no ha podido venir pero él sabe que le agradezco muchísimo y por favor se los hace llegar. y bueno felicitaciones por haber podido sacar el libro antes del fin del mundo así es que ya por lo menos nosotros los que lo lean ahora tienen todavía tiempo. Quería decir algunas cosas sobre este libro primero que es un libro que contiene es una recopilación de crónicas algunas de ellas escritas hace más de 50 años por ejemplo ustedes verán que cuando menciono la historia del hotel Leuro que algunos recordarán pero la mayoría no estoy mirando a los que lo recordarán digo se fue el último hotel de Miraflores ya no hay hoteles en Miraflores imagínense hoy día y así hay varias crónicas que mencionan cosas que a muchos sobre todo a la gente joven les parecerá pues que esta es una época rara es bueno primero porque las crónicas yo creo que se deben en parte porque bueno yo llegué acá muy pequeño y no tengo hermanos mi familia éramos mi padre mi madre y yo y yo vivía en la calle pues y vivía en casas de amigos y vivía en el barrio para mí el barrio era una institución importantísima en el barrio había gente que uno sabía su nombre o su apodo pero ni siquiera nunca nunca supo su apellido en mi barrio había estaba Motita que vivía en el en el corralón del maestro Colunchi donde guardaban camiones estaba a siete dedos nunca supe cómo se apellidaban y nunca sabré ¿no? pero era el barrio eran parte del barrio jugaban con nosotros pelota y qué sé yo jugamos fútbol en la calle etcétera todos estos estos eventos estas estas vivencias hoy día son inimaginables son inimaginables porque la ciudad ha cambiado completamente era una ciudad en que se vivía más lento se vivía muy seguro y se vivía más lento y se divertía nos divertíamos con cosas pues muchísimo más sencillas pero aunque no me crean nos divertíamos más de lo que se divierten hoy veo con cosas sumamente complicadas pero en fin ese es otro tema y esas ese ese tipo de filosofías están siguen permanentemente y no no quiero entrar en eso pero lo que lo que sí quería decir es que el la diferencia el cambio ocurrió más o menos por los años 50 después de la guerra y de ahí en adelante muy rápido la casa en que yo vivo tiene 50 años sin embargo cuando yo terminé la escuela de ingenieros era un algodonal este eso quiere decir dos cosas primero que yo estoy muy viejo y segundo que el la la expansión horizontal fue tremenda y rapidísima fue una fue una expansión una expansión que en realidad creo que en una década se triplicó o algo así el área que ocupa Miraflores hasta que se acabó el terreno cuando se acabó el terreno vino el crecimiento vertical con todos los problemas y ya es una etapa en que bueno con el crecimiento vertical el barrio murió definitivamente porque mientras todavía la ciudad crecía horizontalmente podría haber la esperanza de que en algún sitio hubiera barrios pero con una ciudad vertical no los hay y la ciudad vertical ha traído muchos problemas aquí justamente quiero decir al señor alcalde que no le envío no le envío la chamba porque este con con los problemas que ha heredado y con los que tenemos por de pronto quiero felicitarlo por la idea del estacionamiento subterráneo creo que va a tener que hacer bastante más pero en fin algo se tendrá que hacer porque hemos dejado que esta esta linda ciudad cambie tanto y cambie tan rápido que un poco como como sucede con la evolución cuando los cambios climáticos son muy rápidos no le dan tiempo a la evolución para ponerse al día pero en fin lo que lo que quiero decirles es de que este libro para terminar de hablar del libro este libro que ustedes van a ver a muchos sobre todo a los jóvenes les va a parecer una 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 historia un poco irreal porque no se es muy difícil imaginar hoy el ambiente tanto físico como el ambiente llamémosle social en el cual vivimos nosotros nuestra infancia y yo tengo que admitir que como dice frecuentemente mi señora date una piedra con el pecho porque nos tocó vivir una época mucho mejor francamente como lo veo yo la época en ese momento tal vez no lo apreciamos pero la época en que vivimos nosotros esa vida de barrio fue una época en que la pasamos muy bien bueno y antes de terminar quería decirle que aquí hay un gran ausente que es Toño Cisneros Toño tuvo la bondad de escribir el prólogo de mi libro Toño no está con nosotros era un miraflorino de verdad y les quiero contar antes de terminar una anécdota Toño yo lo acompañaba generalmente viernes en la noche sábado en la noche a recoger a su hija Alejandra de las fiestas la chica pues muy guapa siempre le pedían que se quede más etcétera entonces papi papi una hora más ya una hora nos íbamos a tomar nuestra cerveza y nos poníamos a conversar y una de las cosas un día conversamos sobre esto de que cuando uno está en el extranjero los dos habíamos estado tanto en Europa como en Estados Unidos varias veces que te preguntan ¿y tú de qué nacionalidad eres? le dices peruano ¿cómo es eso? ¿de dónde? ¿es eso de dónde? ¿es del Perú? ¿eres nacionalidad de peruano? ¿de dónde? de Miraflores y él respondía de Miraflores y yo respondía de Miraflores también ahora el hecho que la cosa no sepa que la gente no sepa dónde queda el Perú no se debe tomar ofensa estoy seguro que aquí nadie sabe dónde queda Kazajstán y Kazajstán tiene dos y casi dos y media veces el área del Perú y no se pongan envidiosos un per cápita de más de 10 mil dólares y sin embargo nadie sabe dónde está Kazajstán así que no nos podíamos ofender mucho que no sepan donde nos decían Machu Picchu usted Machu Picchu no, no, no Miraflores ¿y qué es Miraflores? Miraflores es la ciudad más bonita del Perú que queda junto al mar queda junto a Lima pero no está en Lima para esto hay que tengo que contarles de que todos estos nombres que ustedes conocen Rizo Balconcillo Leuro qué sé yo esos son nombres de haciendas entre Miraflores y Lima había haciendas había algodonales San Isidro era una hacienda o sea que cuando yo digo que Miraflores es una ciudad era una ciudad independiente junto al mar cosa que Lima no tiene ¿no? y la más bonita del Perú así es que cuando nos preguntaban y ahí me dio muchísimo gusto fue razón para tomarnos una cerveza más este que cuando nos preguntaban de dónde éramos decíamos que eran unos de Miraflores por supuesto nadie había nunca oído hablar de Miraflores nos preguntaban que era la ciudad la mejor ciudad del Perú bueno eso es todo muchas gracias muy bien ha sido la participación del señor Tomás Unger autor del libro Crónicas Miraflorinas y de esta manera señoras y señores la ceremonia en la que se ha realizado la presentación del libro Crónicas Miraflorinas ha concluido el señor alcalde de Miraflores agradece la presencia adelante por favor señor me olvide el libro está dedicado a Antonio Cisneros Miraflorino poeta y amigo aplausos 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 a quien por cierto también se le rindió homenaje en este lugar como decía los invitamos a continuación al brindis de honor el señor alcalde de Miraflores agradece la presencia de todos ustedes y los espera en el brindis de honor gracias muy buenas noches aplausos 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 aplausos